Cada vez escucho menos algo de afuera Tanto dependiente de mirar que pega Siempre con los míos sigo a mi manera Ya no voy a clase, estoy haciendo una escuela Que lo escuche quien quiera Esto no se compra con una billetera Hasta que no quede tinta en la lapicera Ya no voy a clase, estoy haciendo una escuela Me da igual si va mal, todo bien, ¿por qué? Nadie me dice qué hacer Me da igual si va mal, todo bien, ¿por qué? Nadie me dice Tanto pendiente que sale de mi boca Creen que suerte es todo lo bueno que me toca Muchos me cuestionan pero yo estoy en mi nota Son ellos los que se equivocan otra vez Sigo mirando la luna y son los tres Y es que no quiero dejarlo pa' después No la dudo en un segundo, es la que es Daré con una sonrisa si me ves Yo me siento bien así, sin pensar en la hora de dormir Yo me siento bien así, soy mucho mejor así Nadie me da igual si va mal, todo bien, ¿por qué? Nadie me dice qué hacer Nadie me da igual si va mal, todo bien, ¿por qué? Nadie me dice qué hacer Me da igual si va mal, todo bien, ¿por qué? Nadie me dice Nadie me dice Nah y me dice, que se, nah y me dice Nah y me dice, que se, nah y me dice Nah y me dice